Mi nombre es Martín Clemente Rodríguez y venimos aquí con compañeros del Estado de Veracruz y recomendamos totalmente el Museo de Mineralogía de Teotihuacán, Puebla. Bueno, mi nombre es Rogelio y pues me pareció una experiencia bastante agradable, bastante maravillosa, interesante y sobre todo la información proporcionada me dejó súper encantado. Mi nombre es Rebeisel y pues me pareció muy interesante, además de que también encontramos algunas cosas que son del Estado de Veracruz. Mi nombre es Álvaro Sillenueva y me pareció muy importante ya que había muchas cosas que no sabía y ahorita ya puedo saberlas. Mi nombre es Gabriela Álvarez y me pareció muy interesante todo lo que se encuentra en este museo. Mi nombre es Liliana Arely Pérez Colorio y está muy interesante y se los recomiendo. Mi nombre es Elfega Isabel Ramírez Zurita, me gustó mucho porque los minerales forman parte de nuestra vida. Mi nombre es Sergio de Jesús Amorachalchi y la verdad que me ha impactado porque ese museo tiene algo muy interesante, les recomiendo que vengas. Mi nombre es Vanessa Bernabé, el museo la verdad está muy interesante y tiene cosas muy bonitas. Mi nombre es Adriana José y la información que nos dieron a conocer se me hizo muy interesante. Mi nombre es Idaís Paola Damián y el museo se me hizo muy interesante y está muy bonito. Mi nombre es Marisol Baez y el museo está genial, no se van a repetir. Mi nombre es Daniela Contreras y nos pareció muy interesante. Mi nombre es González Orcia y el museo me pareció muy interesante y atractivo. Mi nombre es Gabriel y le recomiendo este museo. Gracias.